Ya no va a querer morder Ahí está, ahí está, ahí está Si, y ya está que tal amigos bienvenidos nuevamente a otro video de pesca esta ocasión apenas estoy grabando el intro del video realmente porque estaba esperando ver si había actividad en la mañana y efectivamente hubo algo de actividad por ahí los compañeros tuvieron dos strikes de robalos, los dos se fugaron y pues nosotros nos pusimos a tirar, a tirar, a tirar afortunadamente ya se me dieron dos capturas, un parguito que ahorita les voy a poner el video por ahí y un jurel con el equipo ligero ahorita estoy tirando con el equipo ligero estoy tirando con mi caña de 66 la que ocupo para para el kayak un carretito 2500 estoy tirando con unas gomitas ahorita le puse esta goma directamente a la trenzada porque me puse a caminar sobre la escollera y este se me atoró se me atoró la goma y tuve que que reventarla, entonces se reventó desde arriba y ya no traigo aquí el el líder, tengo que ir hasta la mochila por el monofilamento y armarme un líder entonces en este en este transcurso voy a empezar a tirar en aquella dirección para ir aprovechando cubriendo más agua estamos aquí en la escollera de la bocana del río Tuxpan la escollera sur y bueno vamos a darle para allá le voy a dejar mientras estas dos capturas que acabo de tener es un pargo que tuve un pargo que salió allá en el muelle y un jurel que acabo de sacar ahorita como de dos kilos y medio aproximadamente pero que con el equipo ligero se siente como si fuera de diez entonces amigos espero que les guste ojalá salgan más capturas ahorita para podérselas mostrar y si no pues nos vemos ahorita al final vamos a tratar de tirar paralelo a las piedras a ver si tenemos suerte por ahí de sacar algún pargo de abajo de las piedras ahí está ahí está un pargo seguro un parguito si es un parguito un parguito bueno un buen parguito este se vaya bueno amigos aquí está un buen parguito ya como de medio kilo salió ahí donde les mencionaba al lado de las piedras entonces vamos a seguir tirando o vamos a seguir este intentando ese tipo de pesca que nos está dando resultado estamos trabajando un mino este tironcitos por toda la orilla entonces vamos a seguir haciéndolo vamos a seguir pescando ojalá hijo de su pinche ahí traigo se me soltó se me soltó chinga que hora ha sido dos veces a su madre ahí está son sábalos creo son sábalos que que onda porque no se pegan porque no se pegan a su madre me abrió el anzuelo no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser a su madre que habrá sido ay cabrón el pargo el pargo el pargo muy bueno ay que buen llegue le dieron adiós adiós no 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 ahí se metió el cabrón ya no va a querer morder ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está posiblemente un jurel posiblemente un jurel por cómo corrió aunque ya dejó de cabecear espero que sea un buen rubano ya es jurel ya sentí los cabezazos hasta arriba hasta arriba es un pargo creo que es un pargo es un pargo se metió en la piedra ah no no salió 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 oh está muy bueno está muy bueno está muy bueno está muy bueno es un jurel muy grande para el equipo es un jurel muy bueno voy a trabajarlo despacio porque ya se me lulló un poco la línea ah está en la piedra ya salió es un buen jurel para el equipo que traigo un muy buen jurel qué buena corrida vamos a ver si no se llama voy a tratar de subirlo por aquí espérate wey que te voy a liberar ahí está un buen jurel con la goma bien embuchacada ahí está bueno amigos aquí tenemos un jurel de aproximadamente unos dos kilos tal vez con el equipo ligero qué buena pelea dio vamos a liberarlo vamos al agua ahí se fue ahí se fue vamos a ir ahí viene está bueno está como de medio kilo más huevo sabía que iba a pegar si ahí está otro parguito camaradas se va por la cazuela ya se zafó con el este de mi rodain mi pex bueno amigos pues esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video realmente no fueron muchas capturas pero espero que las hayan disfrutado tanto como yo cada vez que voy a pescar siempre es bueno sacar cuando menos algo y bueno ahí están algo que quiero mencionar por ahí es que tuve por ahí algunos algunos strikes que no pude concretar el animal este que me enderezo los grampines uno y el último que presiento yo que ha de haber sido un parguito este pero bueno ahí están el caso del que me enderezo los grampines yo le atribuyo a dos cosas la primera no revisé yo los grampines me confié la verdad pensé que que iban a aguantar y la segunda en esa zona yo acostumbro mucho a traer el drag a casi al tope por el hecho de que es una zona que tiene pargos grandes y me han reventado en las piedras entonces este bueno eso es aprendizaje tal vez la próxima voy a tratar de poner más cuidado para poder concretar la mayoría de las capturas pero bueno ahí están amigos espero que les haya gustado los invito a suscribirse al canal si no están suscritos regalenme un like y compartan el video si les gusta con sus amigos y nos vemos la próxima buena pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!